saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín hablaremos en esta ocasión de los hongos en las plantas y le mostraremos los diferentes fungicidas sistémicos y no sistémicos caseros o comerciales para que utilicemos en nuestro jardín y así evitar estas molestas plagas espero que te guste el vídeo es importante iniciar el tema diciéndote que uno de los trabajos más fuertes que tenemos en el jardín es evitar que las plagas lleguen a penetrar en él por eso en el canal tratamos diversos temas sobre cómo combatir las plagas bacterias u hongos en el jardín te invito a visitar la galería de vídeos como abonos y fertilizantes en él no solamente indicamos los diferentes abonos para el desarrollo de las plantas sino también algunos fungicidas caseros para evitar las plagas en el jardín para ello debemos conocer sobre algunos fungicidas caseros o comerciales nos permitirá emplear aún mejor la práctica algo que debemos de reconocer sobre los fungicidas comerciales es que tenemos varios ejemplares para escoger existen los sistémicos estos son más prolongados y se utilizan cuando la planta tiene más extendida la plaga estos penetran en la planta distribuyéndose a través de ella por medio de la savia una vez detectada la infección con estos procesos siempre empleando la aplicación según la explicación del empaque veremos buenos resultados todos estos productos se aplican en la planta estos penetran en sus hojas y tallos o donde esté afectada dejándole además caer algo en el sustrato esto lo hacemos porque sabemos que algunas de las plagas dejan larvas en el mismo además de ello tenemos los productos no sistémicos estos fungicidas son más bien de uso preventivo se aplican y se quedan en la superficie de la planta cuando la plaga aún no ha realizado su fase de iniciación las plagas se colocan en las plantas y dejan sus larvas en las hojas este fungicida prevé y elimina esta plaga este producto se aplica cada cierto tiempo para evitar que las plantas más codiciadas en nuestro jardín sufran principalmente en las temporadas de extrema humedad o de cambios bruscos si conoces una plantita la cual siempre ha perdido por motivo de alguna plaga o aquella que no se ha desarrollado coloca en tu diario de jardín la aplicación de estos fungicidas te mostraré algunos ejemplares que puedes usar además conoces que en el canal realizamos el purino esencias de diferentes formas para exterminar o prevenir algunas de estas plagas muchas veces las plagas llegan con temporadas debido también a sus altas o bajas temperaturas otras como esta que está adherida a la madera llega cuando nos descuidamos o provocamos que el jardín se llene de estos males además es bueno decirte la manera en que debes usar los fungicidas en los diferentes problemas que podemos enfrentar primero existe un polvillo blanco sobre las rojas de las rosas las portulacas las signas los girasoles que debemos intervenir de inmediato como le trataremos utilizamos utilizamos de manera preventiva el azufre recuerda que realizamos un purín de cebolla para este fin además de ello si es muy fuerte y extensa la plaga eliminamos mediante la poda las hojas infectadas o los brotes así salvaremos nuestra planta segundo hace poco uno de nuestros suscriptores nos mostraba una azalea que sufría por el hongo conocido como mildiú este coloca manchas en las hojas de la planta el ocicloruro de cobre es lo que se aplica en este tipo de cultivos además este mal también les ocurre a los rosales los ciclamen y otras plantas en el huerto es un hongo que no dejará que la planta se desarrolle si echa flores ya no crecerá igual o si daba frutos sus frutos serán escasos como siempre debes eliminar las hojas que puedan crear tal humedad en casa utilizo para desinfectar mis plantas cuando sufren de este hongo el jabón neutro te he mostrado cómo prepararlo y qué tipo de jabón debes usar tercero muchas de nuestras plantas producen una vasta cantidad de hojas y éstas a su vez crecen parejas o disparejas donde se encuentra este extenso follaje y que no penetra la luz ni la ventilación es un foco para hongos y bacterias el que más ataca este tipo de plantas es el hongo botrytis es un moho de color grisáceo ubicado en las hojas tallos y principalmente en el hongo de la planta les he comentado a mis suscriptores que deben de quitar las hojas como te dije anteriormente algunos tallos que ya florecieron o dieron frutos principalmente en los rosales se deben de podar para así evitar que la humedad atraiga este hongo a nuestro jardín si ha llegado a tu planta conviene lavarla con el jabón neutro que te expliqué anteriormente y aplicar luego un fungicida sistémico hablándote de lo mismo pero dando más información en el cuarto paso es importante guardar las cenizas aquellas que dejamos luego de hacer la limpieza de las hojas y las ramas o quizás las cenizas de asados que no contengan químicos hablaremos más luego sobre cómo y cuáles cenizas se deben guardar esto nos ayuda a eliminar el siguiente hongo que te voy a informar este se aloja en los cortes que le realizamos a nuestras plantas principalmente para evitar que hongos como el botrytis lleguen a nuestro jardín pero estos cortes que le realizamos a las plantas se deben de cicatrizar de inmediato principalmente cuando pasan de 5 centímetros de diámetro para este tipo de hongo siempre tendremos la pasta cicatrizante esto evitará que la planta a través de esta vía reciba bacterias utilizamos para desinfectar claramente el té de canela pero con las cenizas haremos una pasta cicatrizante en este vídeo solamente puedo decirte con qué lo haremos próximamente te diré cómo se hace las cenizas de las cuales te hablaba anteriormente la mezclamos con agua de riego y aceite vegetal se crea una pasta homogénea no líquida y se coloca en la parte del corte esto evitará que el hongo llegue a nuestra planta para este y más consejos es el propósito del canal mi diario de jardín he obtenido esta información de cada una de las preguntas que ustedes me realizan a diario y que con tanto aprecio les respondo siempre y cuando pueda hacerlo y tenga la información adecuada recordemos que las plantas son seres vivientes no es bueno inventar con eso pero el tener la información adecuada y a tiempo nos nos ayudará a evitar peligros en el jardín espero que este corto vídeo informativo te haya ayudado en una próxima ocasión ampliaremos estos temas aún más déjame tus comentarios quiero saber que no has entendido y que te ha gustado gracias por ser parte de este canal y por compartir este vídeo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este